Hola pajaritos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing de Bob de las 2, de la edición del cazador de la gama, de la edición especial, hay varias ediciones, la edición normal que es la básica, la edición especial que es un poco importante con esta, con esta que viene el cajón de almas, y esta que es la edición normal, la edición especial para ti. Vamos a ver qué contiene. Bueno, por aquí tenemos, no sé si se deja salir, vamos al juego, es un título brillante, y como veis, pintado, ahora lo abrimos, aquí tenemos una figurita, una figurita esta, que los que habéis jugado, a Bob de las 2 vienen, son los que tienen el dinerito y tal, cuando habías un armario, había un muñeco de estos que era pasta. A ver, por aquí tenemos más, esto será el libro, vamos a apartar esto de aquí un poquito, esto será el libro de arte, seguramente, y de ilustraciones, exactamente, y salvador, esto será el número de armas, pero aquí hay un pulmón, el pulmón, los ángeles, el clasca, click, más de bolsa, bueno, un libro de ilustraciones como debe ser habitual, pero aquí viene todo, a ver, uh, éste viene un poquito drogado, este es un, puedo ganar, Código cargable de los personajes nuevos, la llave, nuevo carácter, una nueva clase, la llave dorada, esto que creo que es el mapa de Pandora, el mapa de Pandora, Otra tarjeta despegable de contenidos, las armas, por lo visto, por lo que veo por aquí, y tal y cual es que soy yo, una pegatina, esto que es, una pegatina, una pegatina, y ya está, como veis ya no hay nada más. Bueno pues vamos a ver si ha abierto el muñequito este, o no, lo vamos a dejar dentro de su caja, de Marcus, que ya sabéis que una vez, una figura, una vez abierta la caja, y después pintado, viene su valor. Bueno pues está aquí el unboxing del Bob de las dos. Dejaremos esto metido en su cajita, y lo dejaré con el resto de ediciones. Este es de aquí, como veis, el Lumber, la caja, el Halo, Halo Wave, esta es la del Fallout Vegas, Halo Ditch, Pablo, el Dark Souls, las monstas, y esta es del Driver, no, esta es de... el Diablo, que ya lo visteis, esta es la petaca del Stunster, y la Play 3, que también lo tengo, y bueno pues, a partir de ahora, pues, a hacer la forma parte, Bob de las dos, y la medallita del... Esta es la petaca del 4, ¿no? El Black Ops. La medallita del Black Ops, ahí está. Hola chicos, pues vamos a ver, ah bueno, mira ahí, el Batac del Batman, acá, un consejero que venía con el Driver, ahí está, con el tema. El recontrol del Black Ops, esta es la visión nocturna del... Escalo Tutti, el Model Warfare 2, el casco Escalo... Escalo Tutti. Y hasta aquí, en el boxeo como hemos dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito y hasta luego. Adiós.